Hola, buenas noches. Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairez. Hace tiempo que yo no les he contado absolutamente ninguna historia de espantos y yo creo que ya es hora de volver a retomar esto. Por lo menos una o dos veces al mes voy a subir una historia o dos sobre algún tipo de fantasma, vampiro o cosa rara acaecida por el estilo. Vamos a ver, los voy a dejar en compañía de la sombra felina nocturna para que les cuente la historia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a comenzar este pequeño relato. Aquí está nuestra querida, nuestra querida sombra felina nocturna. Saluda a tú. Cosa con patas. Bueno. Ahí vamos a dejar que la sombra felina nocturna nos cuente leyendas y casos reales de vampiros y hombres lobo. Hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Soy yo de nuevo, sombra felina nocturna. Y en esta noche un poco más clara que las anteriores, porque no he prendido velas y no he apagado la luz, porque no quiero, me da miedo. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que les cuento sobre vampiros en esta ocasión, sobre hombres lobo, o sobre lo primero que se me venga a la mente, porque no todo lo que les he contado, pues simple y sencillamente, pues... Bueno, se los cuento y ya, ¿para qué? Vamos a ver qué nos dice. A lo largo del tiempo, las leyendas de hombres, lobos y vampiros han fascinado a la gente con su atmósfera de terror. Mucho se ha escrito sobre el tema, habiendo en existencia cientos de manuscritos y libros que testifican la ferviente creencia en estos fascinantes, temidos y míticos seres. Ya desde el Antiguo Egipto y la fascinante Mesopotamia se han hallado grabados que muestran a seres nocturnos horrorosos que sacian su sed de sangre, su sed de vida, su sed de líquido vital, pues no es como mucho se ha estimado que la historia del vampirismo surgió a raíz de la novela gótica Drácula de Bram Stoker, sino que todo lo contrario, es tan antiguo como la humanidad misma. En las culturas antiguas, lo que llamaríamos arcaicas, o sea, mucho, muy viejas, tan viejas que, pues, es un milagro que figuren en la historia, se tiene la afirmación de que la primera mujer no fue Eva, sino Lilith, quien decidió abandonar su condición de protegida en el Edén para caminar por la tierra en busca de igualdad de sexo, algo con lo que no contaba en el paraíso. Y para sustituirla, Dios creó a Eva. De la costilla de Arán, Lilith, por su parte, recibió múltiples castigos por su desacato, lo que pareció no importarle, ya que al caminar por la superficie terrestre, se topó con muchas criaturas a las que ella podía gobernar. Según se piensa, Lilith desde entonces gobernó a las criaturas de sentimientos similares a los suyos, es decir, a los que buscaban algo más de lo que simplemente la naturaleza les podía dar. Al ser la primera mujer, no conocía la muerte, y de esta condición sus seguidores se fueron dotando. Con la desobediencia de los primeros padres, la muerte entró al mundo, pero esta no afectó a las criaturas que ya ocupaban la tierra. Estas primeras civilizaciones de seres, algunos considerados dioses, mantuvieron su naturaleza inmortal. Para intentar explicar su propia naturaleza, el hombre creó los mitos, y de ellos nacieron las leyendas. Algunas de ellas buscan moralizar, pues en su gran mayoría las bestias son creadas a partir de desobediencias cometidas por mortales. Como castigo, un dios les confiere una imagen bestial con poderes que sobrepasan la condición humana. Siendo así, ¿resulta un verdadero castigo? De acuerdo con la tradición y el folclor, el escarmiento viene implícito en el rechazo de los de su especie. En su metamorfosis, el hombre deja de serlo para convertirse en una bestia, un incansable y feroz animal. Sin embargo, no todas las transformaciones ocurren bajo el mismo castigo. Algunas son buscadas y solicitadas, pues la pesquisa por ser superior es algo innegable del ser humano. Y aquí hago un paréntesis para decirles que no es lo mismo un Nahual que los míticos seres vampiros y hombres lobos de los que hablamos aquí. Recuerden que el Nahual se puede convertir ya sea en un lobo o en algún otro ser, pero porque él hace un pacto, ya sea con un espíritu de las tinieblas, en este caso el maligno, o con algún otro ser superior para cometer determinados objetivos. O sea, que lo hace por su propia voluntad, por su propio libre albedrío, como decimos. Mientras que, en el caso de vampiros y hombres lobos, sobre todos, es un castigo impuesto por la divinidad. Nada más eso. Reinos enteros se disputaron en tiempos en que las armas eran puntas de espada y países vecinos es lo que se intenta dominar en estos tiempos en que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Los mitos y leyendas forman parte ya de nuestra identidad, ya que independientemente de que contengan media o pura verdad, son los trozos de historia que complementan los hechos y sucesos que no podemos explicar. Es así, como el mito del vampiro y de los hombres lobos busca explicar las muertes y asesinatos que por razones y vías comunes, aún con los avances de la actualidad, no se han podido esclarecer del todo. Así pues, las leyendas de vampiros y hombres lobos nos fascinan y en estas historias vamos a encontrar los relatos más impactantes que ocurrieron en la historia de la humanidad y que además fueron debidamente documentados. Casos que en sus épocas fueron famosos, con personajes que en la actualidad siguen siendo recordados. Aquí voy a empezar a leerles, porque en este caso sí se los voy a leer. Estas historias, estos casos que fueron famosos, con personajes que en la actualidad, pues obviamente muchos seguimos recordando y por eso en esta compilación la hago para beneplácito y placer de todos los amantes del tema, de lo que son las leyendas de vampiros, de hombres lobos, de brujas y de todo tipo de cosa rara que anda por ahí. Claro, no tan raras como yo, porque yo soy especial, ¿verdad? Yo soy la sombra felina nocturna y pues vamos a ver qué les puedo contar. Esta historia, pues al parecer creo que sí fue real. Se llama la condesa sangrienta. Sí, vamos a ver quién era. La condesa Batori, o Batori, como le llamen. Ella nació en el año 1560 en el seno de una de las más ricas familias húngaras. Perteneció a la más ilustre y distinguida aristocracia, siendo su primo el primer ministro de Hungría y su tío el rey de Polonia, aunque también tuvo antecedentes esotéricos entre los miembros de su familia, un tío de ella, adorador de Satán y otros familiares adeptos a la magia negra o a la alquimia, entre los que se puede contar a la propia Batori, ya que desde su infancia había sido influida por las enseñanzas de una nodriza que se dedicaba a las temibles prácticas brujeriles de ese entonces en Europa. Además de una perversión sádica y sexual, la condesa Elizabeth Batori sentía especial atracción por la sangre y no sólo se contentaba con beberla, habitual en los llamados asesinos vampíricos, sino que se bañaba en ella, con el fin de impedir que su piel envejeciese al paso de los años. Con quince años se casó con un noble, el llamado héroe negro, yéndose a vivir en un solitario castillo en los Cárpatos. El conde, reclamado en una batalla, o sea que lo mataron, para que entiendan, dejó sola a Elizabeth por un tiempo. Elizabeth, aburrida por el continuo aislamiento, se fugó para mantener una relación con un joven noble al que la gente del lugar denominaba el vampiro por su extraño aspecto. Y aquí aclaro, todavía no matan al conde. Sigamos adelante. Sin demorar demasiado, la dama regresó a su castillo donde mantuvo relaciones lésbicas con dos de sus doncellas. Desde ese momento, y para distraerse de las largas ausencias de su marido comenzó a interesarse sobremanera por el esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. A medida que pasaban los años, la belleza que la caracterizaba se iba degradando, y preocupada por su belleza, le pidió consejo a su vieja nodriza. Esto le indicó que el poder de la sangre y de los sacrificios humanos daban muy buenos resultados. Le aconsejó que si se bañaba con sangre de doncella, podría conservar su belleza indefinidamente. Para ese entonces, la condesa tuvo a su primer hijo, al que siguieron tres más. Ocupada por su papel maternal, intentó alejarse de las doncellas por miedo al que dirán de la aristocracia, pero en el fondo, le atraían las palabras belleza eterna. Pero más tarde, cuando su marido falleció, ahora sí ya se lo cargó patas de cabra al conde, no tardó en probar los placeres de la bruja. Su primera víctima fue una joven sirvienta que estaba peinando a la condesa. Cuenta la leyenda que accidentalmente le dio un tirón. Esta, en un ataque de ira, le dio tal bufetada que la sangre de la doncella salpicó su mano. ¡Qué méndiga! ¡Qué méndiga de haber sido esta infeliz con la cachetadota que le debe haber dado! ¡Qué agresiva, mejor dicho! Bueno, al mirarse la mano manchada, creyó ver que parecía más suave y blanca que el resto de la piel. Mandó que cortasen las venas de la sirviente y que metiesen su sangre en una bañera para que pudiera bañarse en ella. ¡Qué asqueroso! ¡Qué dor! En fin, vamos a ver. A partir de este momento, los baños de sangre serían su gran obsesión, hasta el punto de recorrer los cárpatos en carruaje acompañada por sus doncellas en busca de otras jóvenes. Los llevaba a su castillo donde eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos, bien por un verdugo o por la propia condesa, mientras se desangraban y llenaban su bañera. Una vez dentro de la pila, hacía que derramasen la sangre por todo su cuerpo y al cabo de unos minutos para que el tacto áspero de las toallas no frenase el poder de rejuvenecimiento de la sangre, ordenaba que un grupo de sirvientas elegidas por ella misma la miecen su piel. Durante once años, los campesinos aterrados veían el carraje negro con el emblema de la condesa Bathory rastrear el pueblo en busca de jóvenes que desaparecían misteriosamente dentro del castillo. Los cuerpos sin vida eran sepultados en las inmediaciones de éste, hasta que finalmente tan solo los arrojaban al campo para que las alimañas acabasen con ellos. Se empezaron a extender rumores por todo el pueblo de que algo raro sucedía en ese castillo. Claro, pues como no, con tantas desapariciones, aunque haya sido una época cruel, fría y oscura, pues les debió parecer raro a todos, ¿no? Finalmente encontraron los restos de más de una docena de cuerpos sin vida. Los lugareños armaron una revuelta insistiendo que el castillo estaba maldito y era residencia de vampiros, quejándose ante el propio soberano de Hungría. No obstante, atacar una familia de poder en esa época era algo difícil, pero finalmente enviaron una tropa de soldados que irrumpieron en el castillo. Al entrar, los soldados encontraron un cuerpo pálido y desangrado de una mujer en el suelo, otro aún con vida, pero terriblemente torturado, que había sido pinchado para extraerle la sangre, y otra ya muerta tras ser salvajemente azotada, desangrada y parcialmente quemada. En los alrededores del castillo desenterraron otros cincuenta cadáveres más. En los calabozos se encontraron una gran cantidad de niñas, jóvenes y mujeres con vida, a pesar que algunas tenían señales de haber sido sangradas en numerosas ocasiones. Una vez liberadas, sorprendieron a la condesa y algunos de sus brujos en medio de uno de estos sangrientos rituales. Fueron detenidos y conducidos a prisión. Los crímenes sádicos de Bathory habían durado aproximadamente diez años y algunos meses. Bathory, aún con el privilegio de pertenecer a la nobleza, fue condenada a una muerte lenta. La emparedaron en el dormitorio de su castillo, dejándole una pequeña ranura por la cual le daban algunos desperdicios como comida y un poco y un poco de agua. Murió a los cuatro años de permanecer en esa tumba sin intentar comunicarse con nadie ni pronunciar palabras. Fue una especie de suicidio. De repente dejó de tocar la comida y falleció en el año de 1614 con 54 años de edad. A este siniestro personaje de la historia se le vincula con otro no menos temido que además fue fuente de inspiración para una de las novelas góticas más características de su época. Hablamos de Drácula de Bram Stoker. ¿Qué les pareció mi pequeña historiecita ahorita mis queridos felinos nocturnos? Bueno, pues aquí es en donde vamos a ver muchas más cosas todavía. Yo me había quedado con ustedes también en contarles sobre la Inquisición. Les voy a contar otra pequeña historia que aunque no tiene nada que ver con vampiros pues sí se refiere al tema de la sangre. Es la leyenda sobre la sangre de Cristo que es una leyenda también de la santa y temible Inquisición. En el año de 1571 cuando el santo oficio se estableció en las casas de Juan Velásquez de Salazar había ya varios presos por delitos contra la santa fe católica. los cuales fueron trasladados a las cárceles que se instalaron en la propiedad de don Juan. Entre ellos había uno que aseguraban sería conducido a la muerte por haber dicho herejías a sus nietos acerca del santo grial. Lo peor del asunto era que entonces ni siquiera los inquisidores sabían a qué se hacía referencia con esas palabras, aunque la idea general era que el grial sagrado había sido la copa en que se habían resguardado algunas gotas de la sangre preciosa de Jesucristo al ser crucificado el Viernes Santo. El acusado al que nos referimos era don Carlos de Adufar, quien tenía cerca de 70 años y había asegurado en varias ocasiones haber oído de labios de su abuelo y este de boca del bisabuelo que con el término santo grial se hacía referencia a la Virgen María puesto que había llevado en su vientre al Mesías quien después de la muerte de Cristo había sido conducida por José de Arimatea a Inglaterra a una isla que sería la que ocupara el legendario rey Arturo a Balón donde pensaba resguardarla hasta su muerte. Además añadía que José de Arimatea en realidad había sido el hermano mayor de Cristo. Bastó que uno de los niños que lo escuchaban contara eso ante un cura para que don Carlos fuera aprendido. Pese a su avanzada edad fue torturado pero su fortaleza ganada como soldado en las órdenes de Pedro de Alvarado y su testarudez lo mantuvieron atado a su dicho. Se creyó entonces que había enloquecido y se le dejó en paz en espera del auto general que presidiría don Pedro Moya de Contreras quien había ocupado el arzobispado de México tras la muerte de don Alonso de Montufas y que con el tiempo llegaría a desempeñar el cargo de inquisidor general además madre del devirre y de toda la nueva España en el corazón de la urbe construida sobre las ruinas de templos paganos sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán un enorme tablado luce al lado de la iglesia mayor la gente de muchas leguas a la redonda emprendía el viaje hacia la naciente ciudad de México para presenciar este gran acontecimiento durante los días previos a su salida hacia la muerte don Carlos balbuceaba otras cosas que había oído que tenían que ver con sangre otros presos le oyeron hablar sobre la anécdota macabra referida por un anciano indígena acerca de una joven india a la que le sacaron el corazón sus sacrificadores la arrojaron escaleras abajo fueron por él y cuando lo encontraron y volvieron a subir hallaron a la india de pie diciendo que le dolía bastante y luego se desplomó en medio de sus delirios el anciano también contaba que durante los sacrificios se untaba la sangre de las víctimas en los labios de los idolillos aztecas y que eso de sacar provecho de la sangre de un sacrificado no era propio de cristianos así que eran herejes quienes decían que el santo grial que en el santo grial se habría guardado la sangre del señor me acusan de blasfemo cuando ellos son los blasfemos gritaba entiéndanlo de una maldita vez el santo grial es la virgen porque en ella depositó dios la semilla del salvador cállate majadero le gritaban los otros presos pues por la sangre de cristo que de salir bien librado de esta porque nunca ha habido maldad en mi corazón al platicar lo que se paganos y se dicen los custodios de la fe en cristo pero un momento el señor me ha iluminado con otra idea les aterran las historias acerca del canibalismo de los salvajes de estas tierras de lo cual yo no sé nada de cierto pero no es la eucaristía canibalismo si se dice que se come el cuerpo y la sangre de cristo otra vez andar con esas dijo un pirata inglés acusado de luterano en un español muy mal hablado yo estar harto de escucharlo hablar de la sangre de cristo alguien callarlo ser yo quien extraerle la sangre de las narices como víctima de un ataque el anciano se dejó caer de rodillas y de sus resecos y trémulos labios salió una plegaria líbrame alabada virgen maría y tu cordero de dios que quita los pecados del mundo de sufrir persecución por la justicia de los hombres llévenme en andas al paraíso pues me arrepiento en este día y hora de todos mis pecados ustedes conocen los secretos de mi corazón y saben que en realidad no ha habido maldad en él y añadió algo que dejó pasmado a todo mundo por la santa sangre de cristo que en el bien se esté líbrenme de las llamas de la inquisición y del fuego eterno el 28 de febrero de 1574 día del auto general los que se hallaban presos en las cárceles del santo oficio entre los que estaban luteranos y judíos así como individuos acusados de ser hechiceros brujas vígamos y otras pocas personas procesadas por diversos tipos de herejía desayunaron pan frito y vino y al terminar salieron a sufrir la vergüenza pública luciendo su sanbenito amarillo que tenía bordada en pecho y espalda la cruz de san andrés una larga fila de penitentes produjo el júbilo de la multitud todos iban enlazados por el cuello con una gran soga y llevaban en las manos enormes velas verdes sin llama un par de guardias custodiaba a cada uno al lado del tablado a prudente distancia se había reservado un lugar para quemar vivos a dos de los presos por delitos contra la iglesia que eran Hernando Alonso y Gonzalo de Morales considerados herejes muchos enterados creían que verían las de las barbas de don Carlos de Adufas incluso sus nietos e hijos que se hallaban entre la multitud más no fue ese el caso se veían marchar rostros y más rostros pero el del anciano no aparecía habría escapado imposible a los presos se les había mantenido bajo la custodia de muchos guardias estos mismos que cuidaban el orden parecían no haberse dado cuenta de la ausencia del blasfemo que confundía a los que se atrevieran a escucharlo con sus locas ideas acerca del santo grial ¿dónde está el blasfemo de don Carlos de Adufas? preguntó un alguacil furioso desde los corchetes hasta los inquisidores corrió la misma pregunta que nadie supo contestar entonces se envió un soldado a revisar con detenimiento las cárceles aún el último recoveco hasta dar con el blasfemo pero simplemente se había desvanecido en el aire entonces se procedió a quemarlo en efigie pero a esta no hubo poder humano que le prendiera fuego de modo que simplemente se le colgó y se le dejó a la vista de todos hasta que el sol el viento y la lluvia la hicieron trizas y aquí acaba la leyenda pero que habrá pasado con este infeliz por no decirle de otra forma realmente Dios lo libró del suplicio o fue un demonio que entró a la celda de la santa inquisición y se lo llevó de una vez hasta el infierno con todos y zapatos como quien dice eso la historia no lo dice y yo pues como que tampoco sé ni les puedo decir que rayo sucedió con este en fin yo solamente soy un gato soy una sombra felina nocturna que les cuenta a todos y cada una de las historias que leo o que me sé o que me llego a inventar o que me llegan a contar poniéndoles todo lo que es ahorita creo que por el momento yo mejor me voy a mi casa y es hora de dormir que les vaya muy bien en esta noche sueñen con los angelitos y por favor por lo menos por lo que más quieran aunque sea un ratito llévense un dientecito de ajo pónganlo bajo su cama o úntenselo en los dientes si verdad para que no se les acerquen los vampiros con esa peste no creo que se acerque nadie en fin que les vaya muy bien muy buenas noches a todos se despide la sombra felina nocturna nos veremos en otra historia más hasta luego